Huyes de mi Se ha vuelto un poco terca Nada es igual Sin ti Me duele hasta reír ¿Qué puedo hacer? Con la angustia que me causa Que ya no estés Con los días que se fueron Sin trascender ¿Qué hacer? Me muero entre mis llamas Quiero tu piel Volver A ti pertenecer ¿Cómo decirte? Que tú eres la emoción mejor Que no estremece Que tú eres como un gran ciclón En mi presente Es tu amor mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad Difícil de olvidar ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que mi cuerpo Viste soledad Y es tan terrible Que tú has sido mi prolongación Tierno veneno Que me roba el sentimiento Que me anula la razón Que me anula la razón De los dos De los dos fue solo tú Y el que perdiste ¿Por qué? Te empeñas en herirme Te empeñas en herirme Quiero tu piel ¿Cómo decirte? Mi sostén Mi sostén, mi realidad ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Que me muero aquí en mi soledad Si Dios se acabó ¿Cómo decirte? Que este loco y ciego corazón Quiere sentirte ¿Cómo decirte?